Música Apreciado Padre Evaristo, Rector de la Basílica Catedral, Nuestra Señora de la Altagracia. Apreciado Padre Gregorio Santana, formador del Seminario Mayor. Igualmente saludamos a los seminaristas presentes. Hoy, de una forma muy especial, al seminarista Carlos, que va a recibir los ministerios indicados según su grado académico en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Igualmente, saludo con aprecio a estos fieles que han venido de diferentes comunidades. Y a aquellos y aquellas que nos siguen a través de las redes sociales, el canal de televisión, el canal de YouTube, de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia. Hoy la Iglesia está celebrando la fiesta de la Sagrada Familia, donde coloca a una familia modelo, la familia de Nazaret. Jesús, María y José. Fíjense el detalle como lo describe la Sagrada Familia. Coloca en primer lugar al niño que ha nacido, a Jesús, después la Santísima Virgen María y, posteriormente, a San José. Es una fiesta muy solemne, donde se remonta aproximadamente en el 1893, con el Papa Leo XIII, que ve una preocupación por la integración de la familia. Siempre la Iglesia se ha preocupado por la familia. Pero, ¿dónde se remonta ese amor a la familia? Desde la época muy remota, antes del Antiguo Testamento, siempre Dios ha tenido preocupación por la familia. Y hemos escuchado tres lecturas. La primera, del Libro del Eclesiástico, de Pablo a la Comunidad de Tessalónica, y el Evangelio de Lucas. En el Libro del Eclesiástico, nos presenta lo que modernamente se llama Una Convivencia Pacífica. ¿Qué quiere decir Convivencia? Tener una buena relación, una armonía. Y comienza con lo más sublime que es papá y mamá. Partiendo de la realidad de los mandamientos de la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. El Libro del Eclesiástico parte de esa experiencia antigua de la formación de la formación de los hijos. Pero había una gran centralidad en esa formación, que era honrar a papá y a mamá. Y lo dice claramente, el Señor honra más al padre que a los hijos, y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Es decir, que aquí hay una realidad jurídica, un Estado jurídico. No solamente formar la familia partiendo del amor, de la convivencia, de la fraternidad. porque todo eso es bueno y tiene que darse en la familia. Pero también hay un marco jurídico, un Estado jurídico, para que esa convivencia, que yo utilizando un lenguaje de la posmodernidad, una convivencia pacífica, esté protegida con el marco jurídico. Dice la palabra de Dios, quien honra a su padre, espía sus pecados. Quien respeta a su madre, acumula tesoro. El aspecto de la convivencia entre papá y mamá, con relación a los hijos, debe ser una convivencia que parte del respeto, del amor, y de la responsabilidad. Porque a veces, esta convivencia, cuál es el motivo principal de destruir esta convivencia, es el sentido de la responsabilidad. Y dentro de la familia, el concepto del amor, el concepto de la fraternidad, todo eso es interesante. Pero también, tenemos que tener una responsabilidad. El Papa Juan Pablo II, nos hablaba mucho de la responsabilidad de la paternidad. ¿Por qué nos hablaba de eso? Porque una madre, debe tener un corazón grande para amar. Un padre, tiene que tener un corazón grande para testimoniar la fe. Los niños y las niñas, a veces uno utiliza palabra fuerte, dura, para corregir. Pero como se dice, la palabra, se la lleva el viento. ¿Qué es lo que permanece? ¿Cuál es el reflejo que los hijos ven con relación a la familia? El testimonio de la madre y del padre. Cuando en una familia, papá y mamá dan testimonio de responsabilidad, de entrega, de generosidad, de una vida ética sin tacha, es una gran herencia que uno le puede dejar a los hijos. A veces, los padres viven una fachada como una pared, como si fuera un marco militar la familia. todo es una ordenanza, todo es una estructura, pero la ordenanza, esa estructura, eso se apaga, porque es un espíritu frío. Pero cuando hay entrega, cuando hay testimonio, cuando hay ejemplo, eso permanece en la vida de la familia. Y eso es lo que quiere destacar hoy el libro del Eclesiástico. Que los padres sean modelos, que se entreguen generosamente, para que su testimonio no se lo lleve el viento como la palabra, sino que permanezca constantemente. Y así lo vamos a escuchar la carta de San Pablo a la comunidad de Tesalónica. Comienza a hablar de la familia judía, de esa familia tradicional. Y tomo de nuevo la palabra convivencia pacífica. Y dice, revístense de humildad, de maciedumbre, de bondad y de paciencia. Palabra tan utilizada y nunca ha pasado de moda. La paciencia, la bondad, la maciedumbre, eso permanece todo el tiempo. Sobrellevarse mutuamente, perdonarse cuando alguno tenga quejas, mutuamente. es decir, aquí hay una regla de vida, una estructura para vivir en fraternidad. Es como los mandamientos de una familia. Y el primer mandamiento de una familia debe ser el amor, la entrega. La paz de Cristo reina en sus corazones. la paz de Cristo. La palabra de Dios habita en nosotros. Por eso, hoy también nos habla de la actitud que debe tener un padre, que debe ser respetuoso frente a la mujer. No ser áspero, no ser fuerte, porque frente al hombre hay una mujer que tierna, que dulce, que no tiene malicia. Por eso, a veces se dicen, tú tienes un corazón femenino, porque el corazón femenino está lleno de la fragancia, de la bondad, de la entrega, de tener un corazón abierto, grande para amar. Por eso, el sentimiento de una mujer es un sentimiento grande, porque capaz de abrazar y de olvidar toda maldad y todo odio. Y dice claramente, mujer, sé sumisa con sus maridos, como conviene el Señor, maridos, amen a sus mujeres, no sean ásperos, no sean crueles. Y una de la realidad y de las grandes crisis del mundo de hoy es la convivencia entre las parejas que constantemente surgen conflictos, surgen violencia, que en el mundo de hoy le llaman violencia de género. Y yo digo violencia de maltrato, porque hay maltrato físico, hay maltrato psicológico, que aquí está el maltrato emocional, y hay maltrato económico. Esos tres maltratos es que se dan en la realidad de hoy, porque cuando hay un maltrato psicológico, que surgen los celos, la duda, y de ahí surge la violencia, y viene el hombre lleno de agresividad interior, y sucede lo peor, mata a la mujer, y ahora hay un elemento agregado, el hombre también se mata, y a veces matan a los hijos, eso se llama una frustración grande que hay en la sociedad de hoy. Y por eso, las instituciones, los gobiernos, tienen que luchar a favor de la familia, porque la mayor inversión que puede ofrecer un Estado de derecho e invertir en la familia. Hagan un cálculo, ¿qué tiempo dura un fragmento de la sociedad en familia? 24 horas. ¿Dónde se desarrolla esa familia dentro del marco de papá y mamá y los hijos? ¿Qué tiempo durará una familia en convivencia? Y uno se pregunta, mirando ese cálculo, ¿qué inversión ofrece el Estado de derecho a la familia? Si es el tiempo más favorable que duran en la sociedad, por eso es una prioridad fundamental pensar en la familia. y hemos fragmentado mucho la preocupación de la familia. Se ha creado Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud, varios ministerios, pero no se ha creado el Ministerio de la familia, donde integren todos los elementos fundamentales para que esa familia viva en una convivencia de amor y de fraternidad. Y uno se pregunta detrás de eso ¿por qué no lo hacen? Porque hay sectores que no quieren promover la integración de la familia, sino que quieren dividir la familia, principalmente la familia tradicional de papá, mamá y los hijos. Porque esa es la verdadera familia, donde se viven los valores, donde se vive el amor. Las otras uniones que aparecen por ahí son grupos, pero no tienen calificación para llamarla familia. La familia está compuesta por un varón, por una hembra y las proles que están alrededor para florecer la fragancia y alimentar el amor. El amor entre papá y mamá y el amor entre los hijos. Por eso nosotros como comunidad católica tenemos que fortalecer nuestra familia familia amenazada para destruirla, para dividirla y más mezclada ahora con la lucha que se están desarrollando a favor de labor, que es un crimen fuerte contra la familia porque una criatura que no ha nacido está en el vientre jugar con su derecho eso no se puede. Es un abuso que la sociedad no puede promover porque mercandiar hacer el mercado un hijo por nacer por dinero el crimen más doble porque estamos frente a una sociedad que promueven la vida que promueven la vida de los animales que promueven todo el medio ambiente que promueven el desarrollo de la cultura que promueven la integración de toda la sociedad pero no promueven el desarrollo integral del niño que no ha nacido entonces que sociedad tenemos o colocamos el mercado primero en lugar de la vida detrás de todos esos proyectos que hay eutanasia aborto está el mercado está la farmacéutica que da más dinero que quizá tener una mujer noble una mujer cariñosa para producir ciudadano al mundo porque hay grupos sociales que no producen ciudadano y a veces lo queremos promover y aquellos que producen ciudadano al mundo lo que debemos destruir que es nuestra familia por eso la familia hay que defenderla con toda el arma y con todos los instrumentos a nivel ético a nivel moral a nivel religioso porque la familia desde la antigüedad siempre ha existido no es cuestión nueva la familia ha existido como dice hoy la primera lectura y la segunda lectura el evangelio de lucas es sencillamente la presentación de la familia de nazaret para la purificación del niño ellos como familia judía tenían que ir a hacerse rito en medio del rito encuentran a Simeón dice la palabra de Dios un hombre piadoso religioso que esperaba contemplar al Mesías contemplar al niño Simeón representa aquel personaje que contempla al niño lo abraza y le tiene amor en una palabra Simeón es la vivencia plena de la navidad que vio al salvador antes de irse al cielo lo contempló lo abrazó y sintió el calor humano también aparece una profetiza Ana que también contempló al salvador y eso complementó su vida en amor la contemplación de Jesucristo generalmente en nuestra vida cuando uno contempla al niño cuando uno contempla a Jesucristo su vida se va a fortalecer se va a animar y al final del texto dice del evangelio de Lucas que el niño va creciendo en sabiduría en entendimiento y fuerza biológica que bonito hoy hablar de la familia este grupo yo no le llamo grupo social yo le llamo grupo fortalecido grupo ideal sociedad ideal en la familia por eso tenemos que defender nuestra familia no se den robar los valores familiares pero traten de cultivar en la familia el amor que es lo más grande cuando en una familia reina el odio reina el conflicto reina los pleitos esa familia no está funcionando pero cuando en una familia reina la fragancia del perdón la fragancia del amor la convivencia entre ustedes esa familia va en un buen camino por eso una familia que permanece unida es un signo de Dios una familia que reza unida es un signo de Dios una familia que vive en convivencia constante es una familia de Dios por eso vamos a cultivar esos valores que están tan cerca de ti que están dentro de los corazones de los fieles que el Señor y la Virgen de la Alta Gracia nos ayude con esos propósitos para vivir en plenitud los valores de la Sagrada Familia de Nazaret Jesús María y el Niño que así sea de la Sagrada